Paternes celebró el pasado sábado la gala de entrega de premios de la octava edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis. Un evento en el que la actriz Maribel Verdú recibió el premio especial en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. El Gran Teatro Antonio Ferrandis fue el escenario encargado de acoger el evento. Su alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a los familiares del actor Antonio Ferrandis, fueron los encargados de entregar el premio especial a la actriz. Ocho ediciones de un festival, de un homenaje a nuestro querido Antonio, sobre todo para seguir fomentando a la gente joven y al cine español. La actriz expresaba que recibía el reconocimiento con muchísima ilusión y que además le sirve de excusa maravillosa para venir a Valencia, que le encanta, y a la que le unen años de carrera y muchos amigos. Gracias por este premio, que claro que sí me va a estar iluminando desde arriba, espero, y me va a dar suerte y salud. Gracias, paterna de corazón. Gracias. Maribel Verdú, ganadora de dos gollas por sus papeles en siete mesas de billar francés y Blancanieves, recibió también el Premio Nacional de Cinematografía en 2019. Tras casi cuatro décadas de carrera artística, ha trabajado a las órdenes de cineastas tan prestigiosos como Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Anfoso Cuarón o Fernando Trueva. Hablaba así con la prensa antes de recibir el galán. ...que han pasado a la historia del cine español y que, vamos, no sé, es que yo estoy muy orgullosa de ellas, no noto ningún problema en nada. Pero a mí que me quiten lo bailado. El Festival de Cine de Paterna apaga los focos hasta el año que viene.